Finaliza la Semana Santa 2023 en Alaurín el Grande. El buen tiempo y la gran participación de Alaurinos y afluencia de visitantes han sido las notas predominantes en estas celebraciones. La hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y la cofradía de la Santa Veracruz hacen balance de cinco días de procesiones por el casco histórico y representaciones en el atrio del convento y la Plaza Nueva. Unos actos que se han desarrollado con normalidad y siguiendo la programación habitual. Alaurín Televisión ha hecho un seguimiento especial de todos ellos. Bienvenidos a Noticias ATV. Hoy 10 de abril, lunes, tras la Semana Grande en la localidad y momento de realizar un balance y recorrido por todo lo acontecido durante estos días. Como saben, la Semana de Pasión comenzaba el miércoles santo con la representación en vivo de la cofradía de la Santa Veracruz que daba paso al jueves santo que llenaba las calles de la localidad para ver a María Santísima de la Soledad y su cortejo procesional. La Semana Santa Laurina comenzaba el miércoles santo. La cofradía de la Santa Veracruz representaba la escenificación en vivo en el atrio del convento de los pasajes bíblicos del sacrificio de Isaac, la despedida de madre e hijo, la lapidación de la mujer adúltera, las 30 monedas, la sagrada cena, oración en el huerto y el prendimiento. Una representación en la que destacaron los nuevos decorados preparados para la ocasión por la vocalía de Semana Santa. Ya el jueves por la mañana se celebró el acto de encendido de velas del trono de María Santísima de la Soledad, en el que puso la nota musical un quinteto de metal de la Agrupación Músico-Cultural de la Santa Veracruz. La Virgen lucía así su nueva candelería fruto de las donaciones de los propios hermanos. Y llegaba la tarde del jueves santo. Justo antes de comenzar la salida procesional, se realizaba un acto de veneración a María Santísima de la Soledad en la ermita del convento, donde se reflexionó sobre los siete dolores de la Virgen de manos de representantes del cortejo procesional. Para finalizar el acto, se hizo entrega de un cuadro de la Virgen al general de división, jefe de gabinete técnico de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, como muestra de la estrecha relación con la cofradía Laurina. Igualmente se entregó un recuerdo al teniente coronel Plácido Rodríguez, director jefe de estudios del Colegio Guardias Jóvenes Duque de Humada. Y es que este colegio volvía a estar presente en el jueves santo alaurino, acompañando en todo el recorrido a la Virgen de la Soledad y mostrándole así su devoción. María Santísima de la Soledad volvía a las calles alaurinas acompañada por un bonito cortejo procesional en el que no faltaron los personajes que realizan en vivo la pasión. La banda de la Santa Veracruz, en este año de su 25 aniversario, y la agrupación musicocultural La Pepa, también estuvieron presentes en este recorrido. Numerosos hermanos de arriba de Nazarenos, entre los que destacaban los más pequeños, junto a las mantillas y el protocolo, completaban el cortejo. Ha sido una tarde maravillosa, vaya. Ha sido esplendoroso. Yo, que soy el encargado de la procesión, tengo un grupo maravilloso de personas y hemos conseguido echar la procesión a la calle en un tiempo récord. Y la verdad que si me quedo con algo, con la subida de la Virgen, ha estado preciosa. La banda ha enganchado un par de marchas ahí y ha sido espectacular. Con el cortejo, el trono de María Santísima de la Soledad, portada por los hombres de trono, que realizaron un bonito recorrido, pasando por la Plaza Alta, Calle Cruz, Real, Cuatro Esquinas, Piedras y regreso a su templo. Calles de la localidad que estaban llenas de vecinos, que no quisieron perderse este Jueves Santo Verde, que dejó preciosas estampas tras de sí, como las mecidas que los portadores realizaron del trono al ritmo de las marchas procesionales y la petalada del Grupo Joven de la Cofradía. Estoy muy, muy, muy contento y muy orgulloso de mis portadores y de mis portadoras. Simplemente, gracias. Porque gracias a ellos y a ellas, la Virgen de la Soledad y el Señor del Convento y el Sepulcro llegan como llegan a su ermita. No podemos estar más contentos y más orgullosos del buen día que ha hecho hoy. El tiempo no ha acompañado, el público de Laurín estaba entregado con nosotros y hay que darle también la enhorabuena a la banda de La Pepa, que yo siempre digo lo mismo, que si La Pepa no seríamos lo mismo. Entonces, la verdad es que estamos muy, muy contentos. No menos emocionante fue la subida de Calle Piedras o la llegada a la ermita del convento, así como diferentes toques de campana, como el del hermano mayor al subir Calle Convento o del general de la Guardia Civil antes del encierro. Bueno, pues lo he vivido con toda la emoción del mundo y, bueno, pues esta comunión que tiene la cofradía del Cristo de la Veracruz con la Guardia Civil, pues de alguna manera viene a testimoniar esa vinculación que tenemos, esa emoción que uno siente por dentro. La verdad que hemos estado, yo emocionadísimo. He visto una Semana Santa diferente de lo que podía haber visto en otros sitios y la verdad que encantado de haber venido y de haber pasado, compartido este día. Una jornada muy emocionante que fue el preludio de unos intensos y bonitos momentos. El Jueves Santo comenzaba la Semana de Pasión para la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. La Hermita de San Sebastián acogía la recepción de la Hermandad al Cuerpo Nacional de Policía que les acompañaría en la procesión. En la Plaza Nueva tenía lugar la representación tras la cual se daba paso a la procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno cautivo por las calles. En la Hermita de San Sebastián, en un acto íntimo pero cargado de emotividad, la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno recibió al Cuerpo Nacional de Policía hermano honorario de la Hermandad, quienes además formarían parte del cortejo de la procesión del Jueves Santo Morao. Un acto de hermanamiento que los miembros de este cuerpo sienten y valoran. Pues yo todo muy emotivo, todo muy compacto. He felicitado a los organizadores porque no ha habido ningún fallo en el recorrido. Se hace a menos, se hace distraído a un ritmo adecuado y muy orgulloso y muy contento y muy satisfecho de haber participado tanto en la procesión como en los actos previos. Jesús Cautivo salía de San Sebastián hasta Plaza Nueva para enfrentarse un año más al juicio ante el Sanedrín, las negaciones de San Pedro, la primera parte del juicio ante Pilato y el desprecio de Herodes. A continuación daba comienzo la salida procesional de nuestro Padre Jesús Nazareno Cautivo, escoltado por los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y acompañado de la banda de música y los boinas negras de la Hermandad. Padre Jesús transitó por las calles del municipio por el recorrido de costumbre, venerado por devotos, hermanos, vecinos y visitantes. El cortejo mostró en todo momento la solemnidad y dignidad propios de los días de pasión, convirtiendo el Jueves Santo en un momento íntimo de reflexión y fe cristianas en las calles de la localidad. Algunos de los momentos más intensos del recorrido procesional se vivieron con la representación en vivo del paso de Jesús Cautivo, custodiado por la Guardia Romana y los Sanedritas. Un papel que los implicados viven con total ilusión y devoción y que algunos representaban por primera vez este año. Mucha ilusión, muchas ganas, esfuerzo también durante todos los ensayos, todos los sentimientos encontrados durante los ensayos, esos nervios y al final ver el resultado en la calle y ya el momento en el que te ves en la procesión pues es muy emocionante. Pues para mí es afianzar mi fe y sentir desde la posición, desde el ojo de Magdalena el recorrido y la vida de Jesús que es muy bonito. Con la llegada del cortejo de nuevo a San Sebastián se ponía el punto y final al Jueves Santo de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y el Jueves Santo daba paso a un viernes lleno de esplendor, una jornada en la que el juicio de Jesús, las tres caídas y el encuentro en la calle nueva de nuestro Padre Jesús Nazareno y de María Santísima del Mayor Dolor fueron los momentos más memorables y esperados por la multitud de vecinos que llenaban las calles de Alorín. El Viernes Santo de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno comenzaba con la Presidenta de la Asociación Aprodal dando las gracias. Por el haber tenido el detalle de que esta noche la Virgen del Mayor Dolor nos acompañe a todos nosotros y luche junto con nosotros por la visibilidad de la discapacidad. Muchas gracias. Y es que la vela solidaria que acompaña a María Santísima del Mayor Dolor durante la procesión ha sido este año para la Asociación Aprodal. Tras este simbólico acto, ya sobre el escenario se produjo la representación de la segunda parte del juicio de Jesús ante Pilato, además de otras escenas como la flagelación, la condena a muerte y la siempre sobrecogedora entrega de la cruz. El público abarrotaba tanto el patio de butacas como la propia calle nueva para ver este emocionante pasaje de la pasión que dio paso a la procesión. Esta iniciaba con la tradicional llamada a la puerta y la apertura de San Sebastián. Cientos de nazarenos ataviados con túnica morada aportando estandartes, faroles y valiosos enseres y reliquias de la hermandad, además de las mantillas y las bandas de música, formaban este cortejo al que también se unía el cuadro de la representación, siguiendo así con la escenificación de la pasión de Cristo por las calles de Alaurín. Los momentos que la gente esperaba con más ganas fueron el encuentro con la Virgen María y María Magdalena, con la Verónica y las mujeres de Jerusalén, así como cada una de las tres caídas. Momentos de máxima atención para el público que tuvieron como colofón la llegada al Gólgota. Guiados por los capataces, los tronos de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima del Mayor Dolor volvieron a lucir resplandecientes por las calles Alaurínas. El trono este año ha ido espectacular, todos los años va muy bien, pero este año sobre todo ha habido un montón de gente, muchas mujeres, estaba lleno desde primera hora de empezar a tallar a las niñas, más de 140 mujeres que ya hacía un montón de años que no había tantas niñas y la verdad que nosotros hemos intentado de hacerlo lo mejor posible para que todo el mundo pueda llevarlo, para que vayan contentas, para que todas puedan tener sentimiento de estar bajo el varal esta noche. Hombres y mujeres de trono que fueron los pies de los sagrados titulares acompañados por las bandas de cornetas y tambores y la banda de música de la hermandad vivieron el momento más esperado del Viernes Santo en la calle Nueva. Allí se produjo un año más el encuentro entre nuestro Padre Jesús y María Santísima del Mayor Dolor a quienes Bonela Hijo les dedicó una saeta. Y por tres veces el gallo cantó Con el encierro en San Sebastián terminó esta jornada tan especial para los hermanos de abajo. Bueno, pues los sentimientos de una portadora es sacar nuestra imagen con mucha devoción deseando que llegue el Viernes Santo para poder meterla por las calles de Alaurín y súper orgullosa. Después un poco dolorida pero es que es normal porque sacar un trono es también una labor muy pesada pero que se lleva con mucho orgullo y mucha devoción. Un Viernes Santo en el que entre una multitud de gente el Nazareno y su madre volvieron a recorrer las calles de Alaurín el Grande. Y la cocedía de la Santa Veracruz cerraba la noche del Viernes los recorridos procesionales de la Semana Santa Verde con la procesión del Santo Entierro. Como cada año centenares de vecinos y visitantes quisieron arropar al Cristo yacente al Santo Sepulcro y a la Virgen de la Soledad durante una estación marcada como siempre por el respeto y la solemnidad. Pasadas las nueve de la noche del Viernes Santo en la Plaza del Convento y bajo la atenta mirada de vecinos y turistas daba comienzo la representación de los distintos pasajes de la Pasión de Cristo por parte de la Cofradía de la Santa Veracruz una representación que como cada año volvió a emocionar a todos los asistentes con la escenificación de momentos icónicos como el arrepentimiento de Judas la crucifixión o la muerte de Cristo. Padre mío en tus manos encomiendo mi espíritu esta representación sería la antesala de la posterior procesión del santo entierro tras la tradicional oración realizada por María del Carmen Torres y los toques de campana de la alcaldesa de Alaurín el Grande Toñi Ledesma salía de la ermita de la Santa Veracruz el santo sepulcro seguido de María Santísima de la Soledad para recorrer las calles del municipio. Muy insatisfechos por el cortejo procesional que hemos podido ver por cómo el trono ha procesionado por Alaurín por el trabajo que han hecho impecables los hombres de trono y por ver también todas las calles de Alaurín llenas esperando para ver el santo entierro. Pero a pesar de la alta afluencia de público el silencio y el respeto fueron la nota dominante de esta procesión del santo entierro solemnidad que sólo fue quebrantada por algunos aplausos una vez finalizada la saeta a la Virgen cantada por Bonela Hijo desde uno de los balcones de calle Convento. En el sepulcro metido y la verdad que es una alegría ver cómo todo el mundo responde y sabe estar en una procesión tan especial como en la del santo entierro. Pero la pena el recogimiento y el dolor del Viernes Santo dieron paso a la esperanza y a la alegría de la resurrección de Cristo en la representación que la cofradía de la Santa Veracruz llevó a cabo la noche del sábado. Dos de sus actores principales Antonio Leiva y Rosa María Moreno destacaron el reto que ha supuesto para ellos afrontar las representaciones de Semana Santa de este año. Hemos cambiado muchos personajes principales también incluso los actores de doblaje hemos hecho algunos cambios bastante importantes y eso ha significado muchísimo trabajo pero con la ilusión que venía la gente nueva la verdad es que ha sido un gusto de trabajar con todos ellos. Muy agradecida con todos mis compañeros porque me he sentido muy arropada me han dado mucha confianza mucho cariño y no es solo lo que se ve cara al público sino todo lo que hay detrás que somos una piña y nos apoyamos mucho. Por su parte el hermano mayor de la cofradía de la Santa Veracruz José María Díaz ha destacado la gran acogida de todos los actos y eventos desarrollados durante esta semana de pasión por parte no solo de vecinos y vecinas sino del alto número de visitantes que ha querido ser partícipe de la Semana Santa Laurina. Hemos podido sentirnos orgullosos como alaurinos de haber recibido a tanta gente que ha venido a conocer nuestra Semana Santa y en la que han podido comprobar que es una Semana Santa muy especial con mucha singularidad pero a la vez también con elementos que sí que coinciden con otras Semanas Santas como la habitual procesión por así decirlo que también tiene algo de singular en cuanto a la belleza de las túnicas de nazarenos todas de terciopelo bordadas en oro unos fantásticos tronos unas imágenes titulares de las mejores Semanas Santas que puede haber en Andalucía. No hay descanso para la cofradía de la Santa Veracruz que a pesar de haber culminado la Semana Santa ya se encuentra trabajando en el que será su próximo gran evento el Día de la Cruz. La Resurrección llegó en la noche del sábado y el domingo la parroquia celebró la Misa de la Pascua de Resurrección ayer por su parte la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno resucitado recorrió las calles del centro para poner el punto final a la Semana Santa apenas unas horas después de la última representación en la Plaza Nueva. El sábado por la noche tenía lugar en la Plaza Nueva la última representación de los moraos en esta Semana Santa los pasajes desde el Santo Entierro la reunión del Sanedrín los centinelas la Resurrección la certeza de los sacerdotes las mujeres en el sepulcro y las apariciones a María Magdalena y a los apóstoles pusieron el punto final a las escenificaciones en vivo de este año ya el domingo por la mañana tenía lugar un vía lucis de 14 estaciones en la plazoleta de San Sebastián que corrió a cargo precisamente de los jóvenes que han interpretado los personajes de la Semana Santa y que más tarde procesionarían junto al trono de nuestro padre Jesús Nazaleno resucitado el acto fue cantado por el coro rociero de la hermandad en la parroquia de la encarnación al mediodía se celebró la solemne Eucaristía del domingo de resurrección oficiada por el párroco Fernando Mestanza y la última procesión de esta Semana Santa salía de San Sebastián en torno a la una del mediodía gran cantidad de niños en este recorrido por el itinerario de costumbre de este último día calle San Sebastián entrada a la Plaza Baja callecilla cruz real y regreso a la ermita el trono del resucitado por segundo año consecutivo era portado tanto por hombres como por mujeres después de la primera experiencia del año pasado darle las gracias a esta espléndida comisión de trono que tenemos que realmente aquí lo bonito es eso que vamos todos a una y todos somos uno y ese trabajo no se ve pero está y sale aquí en estos días y más como el de hoy muy satisfecho y muchas gracias a mi comisión de trono que muy difícil encontrar un mediodía muy luminoso con termómetros marcando 30 grados que echó a la calle a numerosos vecinos y visitantes algunas estampas nunca antes vistas como la imagen con parte de la sierra quemada de fondo como un símbolo de resurrección y recuperación del manto natural tras el incendio del pasado verano sin duda una de las imágenes más icónicas que deja esta procesión El balance es muy positivo se ha visto como todo el pueblo se ha aborcado en las representaciones en las calles en nuestros pasos los visitantes que nos han visitado se ha visto como el tiempo que nos ha acompañado y la verdad que muy feliz y muy contento por todo como ha quedado Este año pues hemos visto como las calles estaban llenas de personas de visitantes de alaurinos que tenían ganas de ver lo que son las representaciones nuestro padre Jesús Nazareno nuestra madre María Santísima del Mayor Dolor y hoy domingo pues con nuestro padre Jesús resucitado por las calles de nuestro pueblo Con esta estampa de la plaza de San Sebastián finaliza una semana santa cuyos actos se han desarrollado con total normalidad Actos desarrollados con normalidad según lo previsto por verdes y moraos y también por la parroquia que han podido seguir en ATV a lo largo de toda la semana todos los contenidos emitidos ya están disponibles en nuestro servicio de televisión a la carta y en sus televisores también podrán revisionarlos esta semana en una programación especial Tras la emisión esta noche después del informativo de los actos del domingo de resurrección mañana mismo comenzará de nuevo la programación de semana santa desde el martes 11 y hasta el domingo 16 se irán repitiendo en emisión todos los programas tanto de verdes como de moraos del mismo modo como venimos haciendo de manera habitual podrán encontrar todos nuestros contenidos en internet concretamente en nuestro canal de youtube también tienen un enlace directo a esta playlist a través de nuestra página web rtvalaurinelgrande.com como cada año podrán revivir la semana santa con ATV cómodamente cuando quieran y vamos ahora con la previsión del tiempo mañana el sol será el protagonista en el cielo de Alaurín durante todo el día estará presente trayendo consigo unos 27 grados de máxima que se mantendrán a lo largo de toda la jornada al caer la noche los termómetros registrarán la temperatura más baja que será de 15 grados es una información de la agencia estatal de metrología y tras el tiempo como siempre les invitamos a que nos envíen fotos como las que van a ver a continuación imágenes del tiempo al 678 59 79 94 con un mensaje de whatsapp que van a ver las que van a ver a la noche y a la noche y Música Ya lo saben, más noticias en la web, en las redes sociales y en la aplicación móvil. Nosotros volvemos mañana con más en una nueva edición de Noticias ATV con más informaciones ya finalizada la Semana Santa. Ahora les dejamos con un resumen de todo lo que han sido estos días en Alaurín al Grande. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. Música 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 Música